Música Nuestra visita agradable y sobre todo que nos han podido mostrar las obras que se han venido realizando a lo largo de este año con ese objetivo que tiene el gobierno de la Rioja y la Consejería de Educación de ir mejorando las infraestructuras educativas de nuestros centros no solamente aquí en Logroño sino a lo largo de toda la geografía de Riojana Como les decía, 263.000 euros se han invertido en lo que es la mejora de la calefacción, en buscar esa energía eficiente que tenemos que seguir invirtiendo, ya nos decía el director que ahora lo que hay que hacer es cambiar todas las ventanas y a mí me parece bien porque si queremos ser eficientes tiene que ser así pero en el fondo lo que se trata es de que estas instalaciones que ya tienen más de 40 años estamos hablando de 46, 45-46 pues que necesitan siempre esos arreglos que desde el gobierno de la Rioja estamos dispuestos a hacer y les quería decir también que a lo largo de este año 2016 así lo hemos hecho en más de 70 centros educativos de la Rioja el gobierno ha invertido alrededor de 2 millones de euros directamente en muchos centros y en otros en colaboración con los ayuntamientos independientemente de lo que es la inversión en nuevos centros educativos como podemos ver en este año 2017 que hay alrededor de 6 millones de euros y me estoy recordando del colegio de Cenicero, el colegio de Medrano, la ampliación de Albelda aquí en Logroño también tenemos el Instituto Tuques de Nájera y luego Batalla de Clavijo, digamos que dentro de la geografía riojana y en otros muchos municipios pero también ese mantenimiento necesario de los centros con soldados de Colombia va a poner el comprano el корпorador de México Gracias.